¡Jijiju! ¡Vaya tela! Aquí tienes las 10 equipaciones ciclistas más cutres de la historia reciente del ciclismo profesional. Para olvidar. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Macaya, esto es CanalBici y vamos a reírnos un rato. Pero antes que nada, ¿ya te has suscrito al canal? Ayayayay. Por desgracia, llegó el momento. A continuación, analizamos los Mayots y equipaciones más terroríficas. Comenzamos por lo más reciente. Aunque te parezca increíble, esto que te voy a contar va en serio. De hecho, es información oficial, pero aún y todo voy a tratar de no reírme. Los diseñadores gráficos han tra... Los diseñadores gráficos han trabajado en el diseño del nuevo Mayot del AG2R Citroën durante... Escucha... Cinco... Cinco meses. Un diseño nuevo y atrevido, decían. Sí, señor. ¡Qué cracks! Pues nada, como puedes ver, el resultado salta a la vista. En una palabra, espantoso. En dos, súper espantoso. Y si no, a ver si tienes los bemoles de comprártelo y, sobre todo, lucirlo por la carretera. A ver, a ver, valiente, a ver. Pero bueno, si su intención era no pasar desapercibidos, lo han conseguido. ¡Felicidades! Viajamos ahora a la última década del siglo XX, a los años 90. Una época que, desde luego, hizo muchísimo daño al buen gusto estético. Ya verás ya. Por aquel equipo desfilaron auténticas leyendas de las grandes clásicas del ciclismo. Nunca un equipo tan bueno tuvo tan mal gusto para el estilismo. Un look tutti-frutti tan particular como horrendo. Esos colores, esas formas cúbicas. Una joya, vamos. Fíjate en esta foto. Parece que los van a detener por atentar contra la estética. Pero no. Son Musiou, Bortolami y Taffy. Un podio histórico en la Paris-Roubaix de 1996. Pero ojo, porque a pesar de todo, es una de las equipaciones icónicas de la historia del ciclismo. Pero icónico y bonito no siempre van de la mano. Salta a la vista. Sin duda, la equipación más aterradora del ciclismo profesional. Y desde luego, la más heavy. Solo mirarla da miedo. Pero imagínate encima ponértela. Hay que ser valiente, eh. Vaya tela. Las calaveras del equipo Rock Racing dieron mucho que hablar entre las temporadas 2007 y 2009. Fue el capricho de un tal Michael Ball. Un multimillonario dueño de la empresa de moda Rock and Republic. Al bueno de Michael se le ocurrió una idea, digamos, peculiar. Fichar a un puñado de chicos malos. Seguramente este buen hombre pensaba que era algo acorde a la imagen transgresora de sus pantalones vaqueros. Ficharon a algunos ciclistas de pasado más o menos turbio. Ligados con tramas de dopaje. E incluso ligados con aquella famosa Operación Puerto. ¿La recuerdas? Menudo pifostio se armó con el doctor Eufemiano Fuentes y sus dudosos métodos. Pero volvamos a lo nuestro. Ahí tienes al bueno de Óscar Sevilla dando el cantado con el maillot del Rock Racing. Ay, pobrecito. Vaya pinta. Si lo recuerdas, en ese equipo corrieron también ciclistas como Tyler Hamilton, Paco Mancebo o Santiago Botero, el colombiano. No sé yo si la imagen del Rock Racing sirvió realmente para rehabilitar la imagen de estos ciclistas. Pero bueno, para no liarnos y cerrar el tema. Vaya mierda de maillot. Ah, y por cierto, un año después de dejar el mundo del ciclismo, la empresa Rock & Republic entró en bancarrota. ¿Será el karma? Al parecer, la albañilería y el bricolaje no se llevan nada bien con el look ciclista. Al menos en Francia. ¿Sí? Pues mira, ahora que lo pienso, la verdad es que los franceses han sido los autores de algunos de los mayores pubos en cuanto a diseño relacionado con el ciclismo. ¿Por qué será? Castorama y Big Mat son dos marcas que aterrizaron en el ciclismo y que además tienen algo en común. Ser los culpables de unos mayots horribles. Mira por ejemplo, ahí lo tienes. Ahí tienes. Al gran Laurent Fignon a comienzos de los años 90 luciendo ese mayot peto. O como quieras llamarlo. Una equipación de Castorama de un gusto dudosillo, dudosillo. ¿Dudosillo? ¿Qué dudosillo? Una castaña. Pues bien, años después Big Mat tomaría el testigo de esta estética tan... tan... particular. No, lamentable. Aquí tienes a este pobre ciclista del Big Mat en 2003, cuyo nombre desconozco. ¿Lo conoces tú? ¿Lo habrán ocultado por vergüenza? ¿Para no soportar el cachondeo? En cualquier caso, al año siguiente el equipo desapareció. No me extraña. Y eso que contaron con gente más o menos ilustre. Estefan Eulot, Christoph Capell, Félix García Casas, Jeremy Hunt. Bien, este mayot es la leche. ¡Ay, qué chispa, qué chiste más bueno! Y nunca mejor dicho. Para no iniciados, Caico es una firma de productos lácteos que en 2005 montó un equipo ciclista Pro Team. La aventura duró un par de años y de allí surgieron ciclistas como Jorge Azanza, el actual director deportivo del Euskaltel Euskadi, o Alberto Lozada. Caico apostó por el color rosa. Digamos que su equipación es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. De gusto para arriba prometía. De hecho, podía haber sido una equipación realmente chula. Ahora, según bajas, la cosa se pone chunga. Ese gris clarito en plan mancha que no sabes si es un homenaje a una vaca o qué narices. Porque claro, de cerca lo ves y parece la forma de una vaca. Pero de lejos. Y luego ese culot tipo braguero con ese gris también. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué feo! ¡Qué feo! A ver, yo creo que conforme fueron diseñando la ropa, se fueron aburriendo. Va a ser eso, ¿eh? Seguro. En fin, pero eso sí, la leche y los yogures caicu, buenísimos, ¿eh? ¡Buenísimos! Pero la equipación... ¡Manda c***! Bien, hasta aquí la primera parte de este terrorífico top 10. Todavía queda lo mejor. Mejor dicho, lo peor de lo peor. Si todavía puedes soportar más dolor, te invito a ver nuestro siguiente vídeo. Descubriremos el resto de equipaciones asesinas. Las 5 mayores aberraciones de esta clasificación. Incluiremos el enlace al vídeo en una tarjeta aquí arriba y en la propia descripción de este mismo vídeo. De todas formas, yo creo que lo mejor que puedes hacer es suscribirte para no perderte el siguiente fragmento ni ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por seguirnos, felices pedaladas y hasta la vista.